... Hoy tenemos una experta de lujo, que es Felicita Costa. Me toca siempre hacer de presentador oficial, entonces tengo que decir que Felicita Costa es investigadora docente de la Universidad Nacional General de Sarmiento y profesora adjunta regular de la Universidad Nacional de La Plata, la de San Martín. Es profesora de Historia General de Educación, Educación Comparada y Problemática Educativa, también en la General Sarmiento. Dicta seminario de posgrado sobre los sistemas educativos y perspectivas históricas en la UTN, en la del Litoral y en la de 3 de febrero, o sea que transita por muchas universidades. Y también es directora junta, también de la revista latinoamericana Educación Comparada y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. Bueno, muchas gracias a todos los que se acercaron esta tarde y bueno, sobre todo a las autoridades de la biblioteca y en particular a Ani Diamant, con quien compartimos congresos de historia en la educación y sobre todo visitas a ciudades muy lindas, además de congresos. En uno de estos congresos surgió la idea de participar de las tertulias desde ya mucho tiempo y finalmente logramos combinar, así que aquí estamos para compartir algunos de los hallazgos con estos libros y muchos más. La idea de la presentación que yo voy a hacer es trabajar sobre esta pregunta, ¿qué nos ofrece la biblioteca para comprender mejor a la escuela secundaria? Bueno, tengo que decir que para mí esta presentación tiene como dos desafíos. El primero es, todo este material que yo tengo lo uso para presentaciones más de tipo académicas, entonces las categorías, la forma de organizar la información, la forma incluso de presentarla está en ese registro que, bueno, en el caso de las tertulias debiera como circular con un registro más amigable, si se quiere. Voy a intentar que así sea, pero la verdad es que la forma de presentar por ahí los materiales todavía es un poco dura en su formato porque está más pensada para otro tipo de presentación. Y el segundo desafío es que en realidad yo no voy a trabajar con una obra, yo he venido a otras tertulias en donde, bueno, se trabaja un autor o una obra en particular y se hace el recorrido. La propuesta que yo le hice a Dani, porque es en realidad lo que estuve haciendo en su último tiempo, es trabajar con distintos textos y distintos tipos de textos que están aquí en la biblioteca. Graciela recién decía, bueno, informes, legislaciones, ensayos, que todos hay como una gama variada y poner todo eso junto dentro de una presentación también tiene un riesgo que es que puede ser como ir saltando de una cosa a la otra. Así que espero que el registro sea adecuado y que por lo menos quede alguna idea o algún sentido de unidad. ¿Desde dónde me paro para hacerme esta pregunta? En primer lugar, una perspectiva general desde la que voy a hacer la presentación es una idea de la historia cultural de la educación, que es la idea de presentar, de hacer algo así como lo que ellos llaman una excavación del presente de la escolarización. Y un poco entonces la idea de esta presentación es pensar en todo aquello que nosotros consideramos que es un problema hoy de la escuela secundaria, historizar eso que entendemos como problemas contemporáneos de la escuela secundaria y a través de estos textos hacer esta excavación de, bueno, de dónde vienen, cómo se originaron esos problemas, cómo están muy desde el comienzo, es decir, esos problemas no son nuevos. Así que por un lado la perspectiva general es esa y, como les decía, la propuesta es hacer un recorrido a través de distintos textos. La segunda cuestión, sí, antes de empezar y en relación con esta pregunta que nos ofrece la biblioteca, tiene que ver con algunas preguntas que surgieron más que nada en el trabajo junto con Cecilia Braslasky, ya hace mucho tiempo, más o menos hacia el año 98, 99, cuando Cecilia es en el 99, empezó a trabajar en el IPE y organizó uno de los primeros seminarios del IPE, que fue sobre la escuela secundaria. En la preparación de ese seminario, cuyo título era La educación secundaria, cambio o inmutabilidad, así un título muy brasqueado, ¿no? En ese, bueno, en el armado de ese seminario y en la preparación de materiales en los que colaboré, surgieron por lo menos dos preguntas que me llevaron a intentar rastrear, o intentar excavar este presente de la escuela secundaria. La primera pregunta tenía que ver con el problema del cambio en la escuela secundaria, porque el seminario se llama cambio o inmutabilidad, es decir, esta idea de que hay algo que parece que no cambia y que desde sus orígenes está como destinada al fracaso y siempre estamos descontentos con la escuela secundaria. Con cualquier persona que uno habla parece que siempre la anterior versión fue mejor a la contemporánea. Entonces, un poco la idea de, bueno, ¿por qué esta insatisfacción respecto del problema del cambio en la escuela secundaria era uno de los interrogantes? El otro tenía más que ver con algo que también Cecilia presentaba en ese momento como cuestión importante, que era tratar de mirar un poco más allá de las experiencias locales. Ella en ese momento lo planteaba en un sentido muy contemporáneo, que eran las reformas de los años 90, y ella se lo planteaba más en términos de, bueno, hay acá un problema universal y las reformas parecen ser isomórficas, pero no lo son, entonces hay que dejar de mirar si quiere la reforma argentina en términos locales y pensarlas en otra dimensión. Cuando se planteaba este tema, Cecilia, de si cambiaba o no cambiaba la escuela secundaria, si lo que pasaba en la Argentina pasaba solo en la Argentina o estaba pasando también en otros países, si era exactamente igual lo que se estaba haciendo acá, como se dijo en su momento, con la reforma del tercer ciclo y demás, a lo que se había hecho en España, etcétera, etcétera, ahí ella proponió una idea que a mí me resultó muy interesante, que está en ese libro del IPE, que es la necesidad de renovar las categorías, renovar las categorías para pensar el problema del cambio en la escuela secundaria. Entonces, en la presentación esta, básicamente lo que yo me propongo es eso, es no renovar yo las categorías, sino cómo yo las empecé a pensar de otra manera y eso lo trabajaría en una primera parte, muy breve, para no aburrirlos, pero sí para que tengan una idea de dónde miro entonces estos materiales, y en segundo lugar, trabajar sobre los materiales que aquí tenemos en dos partes, una vinculada con lo que vamos a llamar los pedagogos extranjeros, y vamos a tomar algunas figuras, una de ellas bastante conocida, pero para hacer algunas lecturas quizás diferentes, y la otra vinculada con expuestas nacionales e internacionales sobre la escuela secundaria que se realizaron entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Bien, entonces, brevemente sobre la cuestión de la renovación de las categorías, hay muchos que ya esto me lo han escuchado muchas veces, pero voy a tratar de ser más sintética. El problema del cambio en la escuela secundaria, lo empezamos a pensar, si se quiere, en relación con dos otros problemas, y esos dos otros problemas tienen que ver con poner en relación, el problema de la expansión de la escuela secundaria con cómo está organizada la escuela secundaria. Lo que nos parecía, desde un punto de vista histórico, es que en realidad la escuela secundaria empieza a ser vista como problema en el momento en que se empieza a plantear la necesidad de expandirla. Entonces, como hay que expandirla, hay que cambiar sus arreglos institucionales porque empiezan a acceder nuevos sectores y el modelo de origen no está preparado para recibir a esos nuevos sectores. Esta es un poco la idea simplificándola. Lo que nos interesa de esta idea es que este es un proceso que ya se puede ver desde el fin del siglo XIX. Este no es un proceso de mediados del siglo XX, ni es un proceso de los años 90 en Argentina, ni es un proceso del 2006 con la sanción de la ley de obligatoriedad de la escuela secundaria. Sino que este es un proceso histórico. Entonces, en ese sentido, nos parece que es más bien algo que define la configuración de la escuela secundaria, estar en esta tensión entre su modelo institucional y el problema de la expansión. En ese sentido, acá entendemos que es otra forma de posicionarse respecto del problema, que por lo menos nos deslocaliza el presente, pero también nos permite entender, bueno, por qué hay reformas constantes y hay reformas constantes de los años 20, 30, 60, todo fin del siglo XX, principio del siglo XXI. En ese sentido, es que estos dos pares, expansión y modelo institucional, nos parece que nos ayuda a entender un poco más esa cuestión. El objeto modelo institucional, lo definimos más bien como una combinación de tres elementos. Esta idea de modelo institucional toma lo que algunos autores llaman modelo organizacional, por ejemplo, Claudia Terici, pero intenta historizarla. El problema del concepto de modelo organizacional es que más bien describe un momento. Y la idea acá es ver cómo en realidad lo que es la escuela secundaria hoy, cómo está organizada hoy, es producto de un conjunto de herencias institucionales que se van superponiendo, que van produciendo procesos de segmentación. Entonces, todas las reformas en realidad actúan sobre esas herencias, en algunos casos se acoplan bien, en otros generan resistencias, rupturas, muchas contradicciones. Estos tres elementos, entonces, son, por un lado, este proceso de herencias institucionales, que es un proceso muy, muy de la larga duración, es un proceso que incluso podríamos rastrear hasta el siglo XV y la creación de los colegios humanistas, o sea, estoy hablando de una larga duración, a la que después se le suman, sí, ya en el siglo XIX, lo que llamamos una cultura de la escolarización, que es una forma de presentar a la escuela como aquella institución que va a resolver los problemas sociales de escala masiva del fin del siglo XIX, y para poder hacer esto, toma la forma de la simultaneidad, que es lo que le permite resolver esos problemas, ese, que es una forma de organización de la escuela primaria, se transfiere a la escuela secundaria, en la medida que la escuela secundaria se empieza a expandir. Esta es una hipótesis que también la trabaja Inés Dusserl, en su libro de Currículum Humanismo y Democracia, no dicha de esta manera, pero es esa misma idea. El tercer elemento es, más bien lo que llamamos la localización de esa cultura de escolarización, que es de inclusión global, y que tiene que ver con, bueno, la forma que adopta, en términos de un régimen académico, la organización de ese mundo. Entonces, esta es la forma en que entendemos el modelo institucional, y lo que proponemos es, entonces, analizar este problema de expansión y modelo institucional desde una renovación de categorías que incluya al menos estas tres dimensiones. Como decíamos, la dimensión histórica, en términos de herencias institucionales, es decir, que se arrastra entre modelos y prácticas, la dimensión sistémica, este es el lugar que ocupa la escuela secundaria dentro del sistema educativo, y la dimensión ligada a los procesos de internacionalización de la educación. Una cosita respecto de la dimensión sistémica, de la dimensión histórica, ya hablé. En general, tendemos a olvidar que, si bien la forma de organizar la escuela secundaria de tipo colegio humanista es anterior, la función más bien propedéutica y estrictamente selectiva, la escuela secundaria la adquiere una vez que entra en relación con el nivel siguiente, que es el de las universidades. Durante mucho tiempo cumplió esa función y no presentaba ningún problema, simplemente porque iban unos pocos y no estaba articulada con otras instituciones del sistema. Cuando empieza a estar articulada, ahí es cuando se la empieza a ver como un problema. Porque, bueno, o los prepara o no los prepara a todos, o los prepara mal, les dice que los va a preparar, pero después, lo que pasa hoy en día, ¿no? Bueno, lo vemos mucho en las universidades hoy. El sistema le dice a los estudiantes que tienen que estar 12 años para poder entrar a la universidad, y llegan a la universidad, y la universidad les dice, no sé dónde estuviste, pero acá no podés entrar. Entonces, y ahí viene entonces la escuela secundaria es un problema. Entonces, esta lógica, entonces, solo se puede entender si uno toma una dimensión sistémica. Si la analiza en sí misma, no cobra mucho sentido. Y la última, los procesos de internacionalización. Esta es una forma, una perspectiva que en otros países tiene bastante desarrollo. Yo, ya desde los años, fines de los 80, desde los años 90, en Argentina son pocos los investigadores de la historia y la educación que han adoptado esta perspectiva. Quizás, bueno, Marcelo Caruso, pero está afuera. Claramente él toma esta perspectiva, pero bueno, no está acá. Algunos de los trabajos de Inés Dussel se centran un poquito en la idea de, más que internacionalización, de transferencias, de préstamos, un poco en esa idea. Como perspectiva no está realmente muy trabajada, y a nosotros nos parece que es una perspectiva muy rica, sobre todo para la escuela secundaria argentina, porque cuando uno mira, y acá empieza a rastrear los distintos documentos que nos ofrece la biblioteca, el proceso de circulación de ideas, de prácticas, de pedagogos que vinieron al país y que se instalaron en distintos lugares de la escuela secundaria, es sumamente intenso. Esto no pasó solo en Argentina, era algo que pasaba muy frecuentemente durante el siglo XIX, pero el caso de la escuela secundaria argentina es realmente intenso. Y quizás uno tiene más estudiada la figura de Jacques, porque es como la que más ha trascendido, pero hubo muchos otros que quizás tuvieron menos renombre, que quizás solo fueron profesores, pero que estuvieron en los primeros colegios nacionales. Toda la organización de la formación docente en el primer instituto del profesorado estuvo a cargo de un alemán, por ejemplo, que trajo 12 profesores alemanes para empezar el instituto. Entonces hay ahí un proceso de circulación que nosotros proponemos, Leno, en términos de internacionalización de la escolarización, que es muy intenso en los orígenes de la escuela secundaria argentina. Acá diferenciamos el concepto de internacionalización de lo que comúnmente se llama internacionalización de la educación superior, que quizás lo han escuchado. Esa es otra línea, la internacionalización de la educación superior. Simplemente lo que hace es comparar las equivalencias entre planes de estudios en procesos de agrupación regional, como por ejemplo la Comunidad Europea. Esta línea, en realidad, lo que hace es analizar esto que ponemos acá, que es más bien los procesos de migración, de difusión, de recepción transnacional, al tiempo que las lógicas de apropiación que se dan frente a esos procesos de recepción. Entonces, lo que interesa ver desde esta perspectiva no es tanto si Jacques importó unas ideas que eran de Francia, sino lo que interesa ver es cuáles eran esas ideas, qué discusiones tenía Jacques con esas ideas de Francia y de cómo se organizaba la escuela secundaria en Francia, y cuánto de esas ideas realmente uno puede apreciar en las propuestas de planes de estudios de Jacques o las propuestas de organización de la vida institucional del Colegio Nacional. Entonces, el trabajo que interesa no es tanto como muchas veces se leyó, por ejemplo, lo más conocido, son las famosas maestras de Sarmiento. Bueno, se importaron entonces no sé cuántas maestras y Sarmiento trajo. Es como una lectura muy sencilla, muy simple, que no sea un proceso de transferencia de esa manera, sino que lo que interesa ver es al mismo tiempo la circulación, la difusión global y las lógicas de apropiación local. Y de todo eso, en realidad, de la combinación de eso, es que uno tiene entonces, bueno, la escuela secundaria o lo que sea que esté analizando. Estos son los puntos de partida de la internacionalización, que ya los mencioné, no los vamos a volver a mencionar acá. Sí me interesa puntualizar para el caso de la escuela secundaria en Argentina, cuáles son las hipótesis, que además ya son viejas, ¿no? O sea, tienen como 6, 7 años y también las trabajan otros autores, que nos llevaron a buscar, intentar explicar estas, o buscar explicaciones a estas hipótesis en esta perspectiva más de internacionalización. Respecto de la escuela secundaria argentina, la hipótesis que siempre planteamos es lo que llamamos la dinámica simultánea de incorporación y expulsión por la baja tasa de graduación que históricamente ha tenido la escuela secundaria argentina, no es un problema reciente. Y como en realidad se podría pensar quizás que hay algo de esa incorporación constante a la escuela secundaria que tuvo que ver con mecanismos vinculados con la expansión y la democratización, pero también hay algo de la fuerza del modelo institucional de origen y la dificultad de modificar ese modelo institucional de origen que hace que, bueno, así como fácilmente se van incorporando estudiantes, fácilmente van saliendo sin haber concluido sus estudios, por lo menos en el tiempo que los tienen que concluir. En el último tiempo, a esa hipótesis agregamos otra, que trabajamos con Daniel Pincas, que está acá, que es no tanto qué pasa con la dinámica de la escuela secundaria, sino, o al mismo tiempo, cómo fue estudiada la escuela secundaria, es decir, cómo se la transformó en objeto de estudio, porque eso también nos permite ver cómo otras perspectivas, como la perspectiva histórica, la sistémica, la internacionalización, fueron dejadas de lado y tiene también consecuencias sobre lo que se dice acerca de la escuela secundaria. Y la hipótesis que estuvimos trabajando en ese sentido es la de una que podríamos asociar quizás con el, en su momento de origen, con el trabajo de Juan Carlos Tedesco, el de Educación y Sociedad en la Argentina, donde plantea esta función política y esta función económica y cómo entonces el colegio nacional está vinculado a la función política, cómo ahí se instala una forma de ver la escuela secundaria y estudiar la escuela secundaria, en la que el modelo institucional es, decimos, estudiado solo en relación a su pertinencia, con el cumplimiento de esa función política o de esa función económica que Tedesco dice no la tiene. Entonces, lo que entendemos que ahí sucede, bueno, esto lo digo más yo, no lo dice Daniel, no lo voy a poner, voy a decir cosas que él no dice, pero lo que entendemos que ahí sucede es que este desdibujamiento del objeto, porque es más explicado por su función respecto del contexto que por lo que sucede en sí, este desdibujamiento del objeto hizo que no solo se pierda la dimensión histórica, que ese en tal caso sería un problema para los historiadores de la educación, sino que también se pierda de vista la dimensión pedagógica cuando se estudia la escuela secundaria. Y ese ya no es un problema solo de los historiadores de la educación, sino que es más bien de todos los que están de alguna manera vinculados con el estudio y con la intervención en la escuela secundaria. Este es entonces el lugar desde donde proponemos pensar nuevas u otras categorías, como decía antes, es una perspectiva en tres dimensiones, estoy tratando de volver, pensé que volvía más rápido, la histórica, sistémica y la de los procesos de internacionalización, y lo que se busca explicar es más bien, bueno, qué pasa frente a los procesos de expansión con el modelo institucional. Y la hipótesis es que el modelo institucional hay que reformularlo permanentemente frente a los procesos de expansión, y en el caso de Argentina, como hay muchas dificultades para reformular ese modelo institucional, entonces se expande en términos de acceso, pero no necesariamente en términos de graduación. Bien, la segunda parte, y ya yendo a los libros, digamos, con los que estuve trabajando aquí en la biblioteca, entonces, tiene que ver con algunos aportes desde esta perspectiva de la internacionalización, pensando en el lugar que ocuparon algunos pedagos extranjeros, en la configuración de la escuela secundaria, particularmente los colegios nacionales, y el uso de encuestas nacionales e internacionales como otra vía para entender este proceso de internacionalización. La propuesta es trabajar con dos pedagogos, como decía, uno es bien conocido, que es Amadeo Jacques, acá en este libro, escritos, que seguramente todos conocen, Jacques Ricopi, la buena parte de su producción, y con ese en particular estuvimos trabajando, y después estuvimos trabajando, creo que es esta, a ver, no, bueno, ahora no lo encuentro, el otro, para trabajar otra figura, que es la de Alberto Laroc, estuvimos trabajando con, no sé dónde quedó, con, en realidad con fuentes secundarias, es decir, son trabajos, sobre todo en los años 40, que se hacen desde el colegio del Uruguay, y que trabajan mucho sobre la figura de Laroc. La hipótesis para trabajar sobre estas dos figuras es pensar, en primer lugar, cabe decir que esto no es necesariamente nuevo, el propio Solari en su historia de la educación hace todo un relato bastante extenso de la influencia de la pedagogía foránea, dice, esta tendencia a buscar en la pedagogía foránea inspiraciones que nos sirvieran para mejorar nuestra educación es tan antigua como la nación misma. Él lo que va a decir es que, en el caso de la enseñanza media, lo que más gravitación tuvo fue la pedagogía francesa, yo creo que esa es una hipótesis a discutir, un poco por lo que decía antes, porque si bien es cierto que hay muchos franceses, hubo muchos franceses dando vueltas en los colegios nacionales en sus orígenes, la formación de profesores tuvo una fuerte influencia de profesores alemanes en particular, con lo cual ahí habría que estudiar un poco la combinación en tal caso. También hay un trabajo de Inés Duss, el más reciente, donde ella se hace, el trabajo parte de esta pregunta, bueno, ¿cuán europeo es el sistema educativo argentino? Y trabajan mucho ahí la figura, sobre todo la figura de Jacques. Lo que nosotros proponemos acá es pensar estas dos figuras, la de Jacques y la de Laroc, tratando de combinar lo que llamamos ciertas ideas que estos, bueno, uno es un exilado francés, el otro no, pero que estos franceses en Argentina, en la última parte del siglo XIX, traen respecto de cómo debe ser la escuela secundaria, lo que llamamos en un sentido de la internalización, porque son ideas que ellos traen, pero son ideas que ya están deslocalizadas, es decir, ellos ya tienen una idea construida respecto de cómo debiera ser la escuela secundaria a crear en la Argentina, que evidentemente tiene recogerencia de su vida en Francia, pero que en realidad está más construida en oposición, muchas veces, a lo que dieron en Francia. Es decir, ven el nuevo territorio como la posibilidad de decir, hagamos acá lo que sabemos que allá se hizo mal. Entonces, esas son ideas que están internalizadas, pero que están deslocalizadas de su origen. Por lo tanto, uno no podría decir, son franceses, trajeron ideas francesas, hicieron acá lo que se hizo en Francia. Esto en combinación, como decíamos, con los procesos de circulación internacional, es decir, la internacionalización, y un tercer proceso o elemento, que es el de cómo se apropia la configuración local, en este caso los colegios nacionales, de algunas de estas prácticas o discursos que son externos. Y lo interesante ahí es que, como lo dicen estos pedagogos extranjeros, funciona como fuente de autoría, es lo que se llama un proceso de externalización. Esa es un poco la idea. Estos dos franceses, entonces, Laroque y Jacques, agregaríamos como complemento que... ¡Ay, qué suerte! Porque yo sentía que estábamos como un poco cada vez en paso oscuro. Bueno. Estos dos franceses, además, no solo traen sus ideas o sus contradicciones respecto de lo que era el modelo francés, sino que también las propuestas que hacen sobre los planes de estudio y sobre cómo organizar los colegios, se dan sobre la base de lo que Troller llama un lenguaje posible. Algo así como un almacén pasivo que alberga los términos posibles de la discusión. Ellos ya están enmarcados en una discusión internacional que intento sintetizar en este cuadro, que es una discusión en términos de si la formación tiene que ser común o diversificada, si tiene que ser general orientada, si tiene que ser clásica o científica o moderna. Y eso no es solo porque son franceses y es una discusión en Francia. Es una discusión de toda la última parte del siglo XIX en todos los países que están organizando la escuela secundaria. Entonces, son como los términos posibles de la discusión y ellos están dentro de estos términos posibles de la discusión. La idea entonces es que estos pedagogos extranjeros intervinieron desde posiciones internalizadas que son transferidas al proceso local. Pero estas posiciones se enmarcan en un lenguaje de base que alberga cuáles son los polos posibles de la discusión. Y lo que es notable de los polos de la discusión es su vigencia a lo largo de todo el siglo XX. Esta es una discusión de fin del siglo XIX, pero también es una discusión que podríamos seguir teniendo hoy día cuando han pasado la masificación, reformas comprensivas, un montón de cosas que se han hecho para ir cambiando la escuela secundaria. Y sin embargo, los términos de la discusión están todavía como dentro de ese, podríamos decir, lenguaje posible. ¿Qué es lo que hacen entonces? Vamos a decir todos, sino algunas ideas, estos dos franceses. Por un lado, bueno, Laroc fue rector del colegio en Uruguay entre 1854 y 1863, colegio que había asegurado por Urquiza. Urquiza lo manda a llamar. Uno de los motivos por que lo llama es porque ya tiene un renombre, porque es francés. Entonces, hay un educador francés, que es un abogado en realidad, que sería interesante que estuviese en el colegio que necesita una reorganización. Una de las primeras cosas que hace Laroc cuando llega al colegio del Uruguay es incorporar un cuerpo de profesores, incorporar, un cuerpo de profesores internacional. También hay que pensar que en 1854 no había muchos profesores locales para elegir. Entonces, está, bueno, hay un inglés que es Jorge Clark, Alejo Peyret, que es francés y que tiene mucho desarrollo dentro de los colegios nacionales. Está en Islao Folkran, que es ruso, y otros franceses como Elvis de Bern, Alfredo Pasquier, Luis Grimond. Todos estos son los profesores en ese momento en el colegio del Uruguay. A mí lo que me gustaría mucho saber es, porque yo me imagino, ¿no?, esa vida cotidiana entre los que están yendo al colegio, los internos, algunos profesores locales y este conjunto de profesores extranjeros. Hoy cuando decimos que la escuela secundaria, bueno, que está como tan desconfigurada y demás, yo me imagino una escuela en donde ni siquiera hablan todos el mismo idioma por empezar, debe haber sido como, siempre me da ganas como de saber cómo habrán sido esos intercambios, esos pasillos, cómo se ponían de acuerdo, por ejemplo. Bien, Larocca entonces elabora tres planes, tres o cuatro, ahora, creo que está acá, sí, cinco, cinco planes de estudio, en muy poco tiempo y esto también da cuenta de la experimentación, ¿no?, que supone el armado de un colegio, nosotros hoy en día ya estamos como alejados de la etapa de experimentación y nos parece desde hace mucho tiempo que la escuela fue de una vez y así para siempre, pero lo que esto muestra es que cambiaban el plan de estudio de manera muy seguida y lo cambiaban de manera bastante drástica, no es que hacían unos pequeños retoques. Para hacer estos cambios, Larocca dice que, dice, he consultado las necesidades más vitales del país y los sistemas empleados con mejores resultados en los establecimientos de Europa. Acá la cuestión de la comparación es permanente, la referencia a Europa en todos estos extranjeros pero también en los locales y esto es como lo interesante del proceso, no es que son extranjeros que vienen y dicen hay que mirar a Europa, sino en realidad todos se están diciendo hay que mirar todo porque hay que inventarlo prácticamente. Lo que hace Larocca entonces es, bueno, ir cambiando los planes de estudio, en términos de la discusión sobre cuál tiene que ser la orientación de la enseñanza, el problema es si tiene que ser una orientación clásica o una orientación moderna o científica, lo que hace Larocca es resolverlo en realidad muy a la francesa que es diferenciando internamente circuitos dentro de la misma institución. Y esta es una forma de diferenciación intrainstitucional que es una de las formas de la segmentación finalmente que después en los años 60 y Lufthansa analizan los teóricos de la correspondencia sobre todo los de la reproducción pero resuelve ese problema creando este tipo de diferenciaciones. El modelo institucional en el caso de Larocca se complementa con algunos elementos propios de los colegios humanistas que se habían extendido a través de los jesuitas tiene mucho peso en Larocca había sido seminarista antes de ser abogado entonces tiene mucho peso en él la formación la forma la forma de organización sobre todo de los colegios jesuitas y un reglamento interno muy rígido las jornadas extendidas así a lo largo de muchas horas la organización del día entre elecciones y descansos que esto era algo que ya estaba muy instalado en los colegios jesuitas y una cosa que instaura se ve en la segunda cita que también es algo que habían inventado los jesuitas que es la idea de estimular a través de la competencia por ejemplo en este caso lo que hice es bueno para crear algún estímulo entre los estudiantes de historia estoy dispuesto que cada fin de mes se me presente un ensayo filosófico histórico y ese se envidaba a Urquiza o sea era Urquiza el que iba a leer el ensayo de los estudiantes y esta es una es una técnica muy propia de los colegios humanistas y sobre todo de los jesuitas y la hace formar parte del modelo institucional en el caso de Jacques que es una figura más conocida Jacques en realidad como sabemos experimenta lo que termina haciendo en el Colegio Nacional de Buenos Aires como director del Colegio San Miguel en Tucumán entre 1858 y 1862 cuando después viene al Colegio Nacional de Buenos Aires como regente de estudios Jacques tiene una posición más clara que Laroc porque además escribe mucho más que o dejó mucho más escritos que Laroc entonces en realidad lo que sabemos es eso respecto de su rechazo a la forma en que estaba organizada la enseñanza secundaria en Francia de hecho lo que dice es el sistema de bifurcación establecido en los colegios que se lo toma como ejemplo dice en realidad se está leyendo mal ahí lo que pasó la enseñanza secundaria no ha sido reformada por ser muy general sino por ser muy especial es decir muy orientada hacia la ciencia y por eso se la vuelve a reformar en Francia dice pero para que vuelva a ser más literaria que científica y la lectura que se estaba haciendo acá era que la reforma que se estaba haciendo en Francia estaba vinculada con llevar la escuela secundaria hacia la formación en ciencia y esa lectura tiene un sentido porque era la discusión que se estaba instalando acá y que va a ser la discusión hasta bueno hasta hoy en día pero lo que él dice es esa lectura es errónea la enseñanza secundaria dice hubiese estado mejor en Francia si hubiese conservado su verdadero carácter que es preparar a todo sin conducir al término de nada y esta es la idea que él tiene respecto de la escuela secundaria después cuando va al colegio de la escuela de Buenos Aires y escribe el ensayo que después es como el insumo principal de la comisión encargada para la organización de la instrucción general unos años después cuando escribe ese ensayo sigue sosteniendo esta idea de que hay que preparar para todo sin conducir al término de nada pero tiende a especializar un poco más la formación a través del plan de estudios al principio cuando escribe esto en realidad está muy muy reactivo a lo que estaba sucediendo en Francia por eso dice no emitemos a Europa en sus desaciertos y aun cuando acierta cuidemos de que las circunstancias en medio de las cuales nosotros vivimos son diferentes y requieren distintas medidas y esto lo hice porque estaba en Tucumán cuando está en Buenos Aires tiene otra mirada intervenciones de Jax respecto del currículum la organización de los planes de estudio son tres el currículum para el Colegio San Miguel el currículum para el Colegio Nacional de Buenos Aires y lo que después se escribe para la comisión en 1865 en este problema de la tensión entre enseñanza clásica y moderna como decía antes él 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 tiene una toma una resolución de carácter como más extrema y dice lo importante es una sólida formación general un aprender a aprender en general y esto se manifiesta si la educación secundaria no está especializada pero acá nuevamente Jax parece estar discutiendo sobre todo con su resistencia al modelo francés y a los estudios clásicos y al peso que los estudios clásicos tienen en Francia que nunca tuvieron ese peso en los colegios nacionales muchas veces dice bueno se tomó el plan de estudio de Francia la verdad que los franceses estudiaban latín y griego acá nunca se estudió griego por empezar las horas de latín se redujeron a su misma expresión muy desde el comienzo entonces esta idea de la formación clásica quizás hay que precisarla en la comparación entre lo que efectivamente sucedía en Francia y lo que sucedía en Argentina y quizás habría que ver esta hipótesis está un poco trabajada en el trabajo de Inés Luzel sobre este tema bueno esta visión de Jax que instala esta idea de una formación muy generalista esto de que sirva para todo pero finalmente para nada o para nada específico instala un punto de partida desde el cual o contra el cual entonces se plantean las discusiones siguientes en los intentos de reforma ambos tanto Laroc como Jax en momentos diferentes podríamos decir que tienen éxito en sus emprendimientos y tienen un fuerte reconocimiento tanto a nivel local como a nivel internacional bueno fuerte pero ahí es un poco exagerado porque uno toma uno de estos libros y encuentra que hay un reconocimiento y entonces dice ah hay un fuerte reconocimiento en realidad podemos decir hay un reconocimiento pero lo que lo que interesa acá es ver cómo son tantos voces locales como extranjeras las que reconocen esto que estos extranjeros estaban haciendo en Argentina por ejemplo la comisión examinadora de los alumnos del colegio nacional de Uruguay en 1858 que toma los exámenes a los alumnos egresados dice que hay que agradecer y felicitar al doctor Laroc que también comprende y desempeña la noble y alta función que le está encomendada esto se hace extensivo a todos los profesores pero termina diciendo todos ellos son acreedores a la gratitud nacional con su consejo de enseñanza se forman ciudadanos etcétera 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 y que van a ser de influencia no solo en el país sino en los países vecinos el reconocimiento tiene como este carácter ahí sí de expansión casi internacional esta es otra fuente que encontramos en uno de estos libros que les comentaba creo que la anterior era el de Zagarno que está ahí no lo traje acá pero Zagarna perdón y este es el de Bosch el de Bosch no creo que no está acá este es lo que dice un norteamericano que estaba digamos en ese momento por la zona de Entre Ríos y también hace un reconocimiento muy fuerte su hijo fue al colegio del Uruguay entonces hace un reconocimiento muy fuerte a lo que estaba haciendo Laroc ahí contrapone esa experiencia al colegio de Córdoba que todavía seguía enfrascado en la escolástica y lo que resulta interesante es lo que dice al final porque dice las matemáticas superiores enseñan también lo mismo que los clásicos franceses e ingleses y en general todas las materias comprendidas en lo que llamamos una buena educación inglesa es interesante porque en realidad está ¿no? saltando la obra de un francés en ese colegio que es verdad su vice director era un inglés pero la están salzando porque se parece a una buena educación inglesa entonces tenemos por un lado Solari que dice bueno se parece a la influencia de la pedagogía francesa registro de la época que dicen esto es una buena educación inglesa y lo que es en realidad es una combinación de todo eso y esto es lo que permite un poco entender esta idea de la internacionalización como en realidad el producto final tiene que ver con esa circulación más que con la influencia de uno o de otro y que como los pares de la discusión tienden a ser muy generales entonces uno puede decir es una buena educación inglesa y es una buena educación francesa porque los pares de la discusión están puestos en esos términos en el caso también de Jack en el colegio de San Miguel tiene un reconocimiento local bien importante se dice que son muchos los estudiantes de distintas provincias que empiezan a ir al colegio de San Miguel nuevamente la idea de la proyección regional tiene el sistema que mejor conviene en América y acá también es interesante en términos de cultura de la escolarización porque hace una mención específica a la enseñanza simultánea que esto es algo que no se encuentra todo el tiempo en la enseñanza secundaria y que en este caso está está más bien relacionado con algo que para nosotros después en la escuela secundaria es un problema que es que tiene muchas disciplinas distintas al mismo tiempo entonces lo que están diciendo acá esto estimula en vez de ver muy en detalle el latín o tener distintas disciplinas de una enseñanza general en forma simultánea esto estimula la inteligencia esta era la idea de Jack después para nosotros ese parece ser el problema que son muchas disciplinas distintas pero en su momento esto era visto como algo que tenía su aporte positivo porque siempre hay que verlo en relación con lo que venía antes entonces respecto a lo que venía antes esto despertaba más estimulaba más pero después va a traer otros problemas como en el caso del AROC el reconocimiento internacional bueno es más conocido la visita del burmeister a Tucumán donde participa de la comisión examinadora también de los egresados y lo que dice esto es igual a un gimnasio de primera clase entonces cada uno lo ve para donde le parece que esto es una web después de la inglesa esto es un gimnasio de primera clase ahí hay una diferencia porque dice acá hay más peso o menos peso en los idiomas clásicos que lo mismo que decíamos para el caso anterior entonces respecto por lo menos de estos dos hay muchos otros que podríamos rastrear hay acá un texto de Luciana Bale que fue un profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires a principios del siglo XX que en realidad tuvo mucha influencia porque escribió un texto sobre lingüística sobre la lengua argentina sobre el español argentino que tuvo mucho mucho peso pero también escribió un libro que le pidieron en 1910 que tituló El espíritu democrático de la escuela secundaria argentina y no lo traje acá porque todo no se podía pero es también una línea bien interesante para pensar esta hipótesis que mencionábamos al respecto sobre la dinámica de la escuela secundaria argentina como cierta facilidad para el acceso una dificultad importante para la graduación pero ya en 1910 el francés que con muchos años de trabajo en el Colegio Nacional lo presentaba en estos términos hay un espíritu democrático y que tiene que ver con esta suerte de apertura a pesar de los exámenes del Colegio Nacional y los pocos que iban en esa época en realidad esto es algo que está poco estudiado no es desconocido pero está poco estudiado yo en realidad hice como un primer relevamiento no es que estudie a fondo los seis tomos de la encuesta francesa y todos los tomos de la encuesta argentina sino que busqué algunas cosas en particular pero hay muy pocos trabajos que que tomen no tanto las cuentas francesas porque bueno eso es un tema más particular sino la encuesta que se hizo en 1909 en Argentina que fue una encuesta promovida por el Ministro de Instrucción Pública Rómulo Nahon la encuesta la llevó a cargo la llevó adelante Enrique Devedia que era inspector y fue quien sistematizó los resultados de la encuesta en este en este libro creo que este es otro porque no me había tocado esta me había tocado una que se desarmaba esta manuevita lo han restaurado muy bien bien ¿qué es lo que nosotros tratamos de ver en estas encuestas? primero situar el problema en la dinámica internacional hay algunos autores que dicen que el siglo XIX fue como el siglo del entusiasmo estadístico sobre todo la última parte del siglo XIX que los estados sobre todo incluso llevan la hipótesis a un extremo y dicen los estados empezaron a construir a partir de las encuestas que produjeron para estudiarse a ellos mismos el estado pedía encuestas para ver qué estaba haciendo o qué se estaba haciendo pero esa era también una forma a través del diseño de las encuestas de definirse o delinearse como como estados entonces en 1909 Nao pide esta investigación sobre el estado de la enseñanza secundaria no la llama encuesta y estaba vinculado con que ya se llevaban varios años de la creación de los colegios nacionales desde 1863 para el momento de la encuesta había 27 colegios nacionales cual es un número interesante y en realidad lo que se quería ver era como ustedes saben desde que se crearon los colegios nacionales hasta 1909 hubo un sinnúmero de cambios de planes de estudio ni se llegaba al cambio pero se formulaban muchos planes de estudio es decir estaba como una dinámica de reforma permanente con lo cual lo que se quería ver era cuál era el estado de situación después de esa dinámica de reforma permanente entonces está expuesta a todos los profesores y rectores de colegios nacionales una de las cosas que interesa es que la sistematización que hace Bebedia la titula la enquête Nahon que no se llamaba así se llamaba estudio etcétera etcétera y él entonces ya la titula la enquête Nahon y eso fue lo que nos llevó a pensar entonces la encuesta que se había hecho en Francia unos años antes en realidad en 1899 el estado francés y más o menos la misma dinámica encarga a una comisión presidida por Ribot ahí sí se llamaba una encuesta sobre la enseñanza secundaria y lo que tenemos ahí que este es uno de los tomos de la encuesta Ribot o Debedia más bien igual que Ribot pero Ribot también hace una sistematización de todo lo que analizan de todo lo que sale la encuesta francesa es un poco más amplia también los liceos tienen casi 100 años al momento de la encuesta entonces es otra otra dinámica y no es que sean comparables entre sí porque los escenarios son muy diferentes escenarios argentinos a principios del siglo XX de Francia a fin del siglo XIX lo que nos interesa acá es pensar el lugar de los liceos y de los colegios nacionales y el lugar de las encuestas como lo que se llaman equivalentes funcionales es decir no son lo mismo pero cumplen la misma función dentro de un campo posible de atribuciones entonces por eso nos interesaba ver bueno qué es lo que pasaba o qué es lo que se preguntaba en esa encuesta en Francia qué es lo que se preguntó acá en Argentina y cómo esto estaba vinculado con estos problemas que señalamos para el caso de la escuela secundaria la presentación que hace Debedia también es interesante no sólo porque la titula de la enquête Nahon sino porque en este libro en donde sistematizan los resultados él también pone en juego sus opiniones respecto al estado de situación de la escuela secundaria y hace una crítica muy fuerte mucho más fuerte de lo que eran las críticas así en el siglo XIX esto ya es casi 1910 como el momento de restauración nacionalista importante los rituales escolares los rituales patrióticos etcétera etcétera y hace una crítica muy fuerte a mirar al extranjero ahora lo que es bien interesante es que dos párrafos siguientes sigue dando su opinión en francés entonces como la operación de decir bueno no tenemos que mirar porque los noruegos son los noruegos los franceses nosotros somos nosotros y es un error mirar y de repente en medio del texto empieza a escribir en francés que bueno era algo muy propio de la de la selic y de la admiración hacia la hacia la cultura hacia la cultura europea pero lo que me resultó interesante es que esto es con párrafos de diferencia dentro del del texto y de la crítica que está que se está haciendo y por supuesto hay como una admiración vedada a Inglaterra si bien el modelo cultural es Francia pero deja deslizar como la idea de la civilización también está en Inglaterra respecto entonces de las encuestas como les decía son muy diferentes las dos se publican en seis tomos pero la encuesta Nahon es más reducida en el sentido que expone básicamente las respuestas de los profesores y Deberia se queja mucho porque la mayoría de los profesores no contestan no enviaron sus 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 respuestas sin embargo estas respuestas dieron lugar a producción bibliográfica el propio Deberia saca este libro y hay otro libro de Ballesteros que es un profesor del colegio nacional bueno no me acuerdo que veo vos y digo Tandil pero no es Tandil creo que es Azul o bueno no sé algún colegio nacional de la provincia de la provincia de la provincia que ahora no recuerdo que también está acá el libro sistematiza sus respuestas a la encuesta Nahon como su posición respecto de lo que debiera hacerse en los colegios nacionales y probablemente haya otros la verdad es que no lo sé pero imagino que que podría que podría ser la encuesta francesa es más amplia porque no solo opinan los profesores sino ministros académicos la comisión para la enseñanza secundaria toda una una burocracia digamos que existía ya para el momento respecto de la escuela secundaria nosotros trabajamos un poco con cuáles eran los ítems que es lo que se preguntaba en cada una de las encuestas porque lo que nos parecía es que en estas preguntas que se hacen desde el Estado hay una forma ya de formular lo que se entiende como problemas respecto de la educación secundaria lo que quisiera saber es lo que de alguna manera se intuye que o no está funcionando o se quiere que funcione de otra manera y es también una forma de construir el objeto es decir bueno si preguntamos esto es porque no funciona entonces hay que reformarla porque eso no está funcionando es una forma de construir el objeto y es una forma también de construir la intervención sobre el objeto entonces allí encontramos algunos en una comparación simple elementos comunes entre la encuesta de Francia y la encuesta de Argentina elementos comunes bueno cómo están preparados los profesores el estado de los planes de estudios la disyuntiva entre enseñanza clásica y moderna cuánto duran los estudios cómo tienen que ser los programas y sobre todo cuáles son los vínculos con la primaria y con el nivel superior y esta pregunta es interesante porque ya nos sitúa en una dimensión de sistema la preocupación del estado es bueno no solamente cómo funciona en sí sino cómo se empieza a articular con lo que está antes y con lo que viene después las diferencias sobre todo van a estar en cuestiones más vinculadas con la organización interna en el caso de Francia porque en el caso de Francia todavía los liceos son muchos de ellos internados entonces tienen toda otra estructura los colegios nacionales dejan de ser internados muy rápido porque el estado nacional decide por un lado eliminar buena parte de las becas y por otro lado eliminar la figura del internado por lo cual esa discusión no tiene mucha cabida entonces si se quiere la encuesta NAHON se encuentra más focalizada hacia lo que llamaríamos hoy aspectos pedagógicos didácticos mientras que la francesa está más centrada en aspectos organizacionales entre los elementos comunes también interesa esto que mencionábamos el problema de la enseñanza clásica y la enseñanza moderna que si aparece en el caso de la encuesta de la encuesta NAHON dentro de la discusión sobre los planes de estudio de los colegios nacionales y si el contenido tenía que ser más literario o si tenía que ser más científico y el otro punto en común que como decíamos aparece es la vinculación sobre todo con la universidad esta cosa si la enseñanza secundaria es complementaria o es preparatoria es una discusión que aparece también otra de las cosas bueno estas son los son las preguntas específicas comparadas no por temas y para terminar alguna de las cosas que que se observan en los resultados elegimos dos una tiene que ver con cuál era la expectativa sobre todo de los profesores respecto de la encuesta y lo que señalan tanto Deberia como Ribot es que encuentran en las respuestas mucha reacción contra por parte de los profesores la idea de completar la encuesta simplemente porque los profesores están convencidos de que nada de lo que diga va a ser tenido en cuenta por el Estado y lo dijeron en Francia en 1899 y lo dijeron acá en 1909 incluso debía en alguna parte dice y tomo acá las palabras de un profesor que dice en sus respuestas si pensara que alguna vez se leerían mis conclusiones esto es lo que es el estado de sensación que tienen los profesores respecto de lo que se puede hacer otra de las cosas que también aparece en común en ambos casos es esta situación como de caos en el sistema existente y esto lo dice Ribot para el caso de Francia dice hay planes de estudio que se superponen que vienen por decreto porque un ministro arranque de ministros cosa que se le ocurrió que no no están asesoradas por el consejo superior etcétera etcétera y bueno debería es un poco más drástico y habla de esta idea de la selva oscura el estado de los colegios nacionales es a tal punto en materia de reglamentación tan poco poco transparente que lo pone en términos de o lo presenta en términos de esta selva oscura también una de las este cuestiones comunes que aparece es que en ambos casos una de las formas y esta es más la opinión de quienes sistematizan ¿no? de Ribot por un lado y de Beida del otro pero lo que aparece como una de las formas de resolver esta aparente distancia entre lo que dicen los profesores y lo que está haciendo el estado en ambos casos viene por el lado de transferir o dar más autonomía a las instituciones en el caso de Francia está planteado en términos de una amplia descentralización y en el caso de Beida él lo plantea más en términos del regionalismo y ahí está discutiendo fuertemente esta imposición que se da a principios del siglo XX que ya estaba con Mitre pero se refuerza a principios del siglo XX que es que todos los colegios nacionales tienen que seguir el plan de estudios del Colegio Nacional de Buenos Aires y de Beida hace un largo alegato explicando por qué esto no es desacertado y habla de esta idea que me parece interesante del unitarismo educacional y este lugar como concepto estelar que ocupa el Colegio Nacional de Buenos Aires el efecto que tiene de este unitarismo educacional que bien lo dice solo expresa un criterio metropolitano por eso él habla más de regionalismo en el caso de Francia está más pensado en una transferencia de autonomía a los rectores de los liceos no tanto en términos de regionalismo bien entonces ya para terminar un poco largo vemos que hay algunos elementos comunes quizás interesa ver cómo se resolvió el uso o en qué terminó el uso de la encuesta en cada uno de los casos porque en general los estados pedían encuestas porque trataban temas que estaban siendo de debate parlamentario entonces muchas veces el objetivo de la encuesta era la sanción de una ley eso fue efectivamente lo que sucedió en Francia la encuesta alimentó lo que fue la reforma de los liceos en 1902 y ahí se sancionó una nueva ley que nuevamente volvía a diferenciar entre enseñanza clásica enseñanza especial y demás en el caso nuestro hay como dos cosas interesantes a marcar una es que la encuesta pasó a ser conocida como en Ket Nahon entonces no queda tan claro si el origen es un debate parlamentario o más bien un personalismo del entonces ministro de instrucción y claramente no terminó en la sanción de ninguna ley como sabemos respecto de la escuela secundaria incluso Sanotti en su texto de historia de la educación se refiere a esta encuesta como la encuesta olvidada a ese nivel que bueno este desarrollo bien para terminar entonces la idea era analizar algunas características del proceso de configuración de la escuela secundaria adoptando esta perspectiva de internacionalización porque entendemos que en esta perspectiva uno puede también ubicar problemas del presente de la contemporaneidad y encuentra algunas explicaciones para esos problemas del presente en este sentido me interesaría traer como dos últimas citas que todos bien conocemos pero que me parecen que expresan un poco esta idea de la excavación del presente en la escolarización una es esta idea que formula Durgin en su curso para profesores normales que es un curso sobre la escuela secundaria en Francia lo que me interesa ahí es como Durgin ubica ya la enseñanza secundaria a principios del siglo XX en Francia en una grave crisis que no tiene desenlace hoy justamente leía no sé si leyeron que en Francia han decidido volver al dictado diario como una forma de resolver esta grave crisis que parece que está de Durgin y mucho antes y mucho después y por eso creo que dice no ha llegado a su desenlace me parece que es como una es una prospectiva Durgin y la opción para Durgin es la de desde el punto de vista del objeto situarlo históricamente en esta idea de comprender el pasado para que se pare el futuro y comprender el presente la otra y para cerrar que me interesaba traer también es algo que dice Pizurno que está en una de estas pero ahora no lo pude encontrar en una de estas de las conferencias de las conferencias anuales de profesores porque me parece que Pizurno está haciendo referencia acá en 1914 a un problema que hoy estamos discutiendo en la escuela secundaria que es esta idea del tripo de hierro de Terishi y como uno de esos elementos es la designación del profesor por hora cátedra y no por cargo y Pizurno en 1914 hace un ejercicio con todos los colegios nacionales no con todos con un conjunto de colegios nacionales de la época para mostrar por qué conviene no solo pedagógica sino financieramente designar a los profesores por cargo y no por hora cátedra y el argumento es esencialmente pedagógico porque él cree que no hay que enseñar disciplinas sino que hay que enseñar en la escuela secundaria dice materias afines y agrupar y los profesores no tienen que ser profesores por disciplinas sino que tienen que ser profesores por materias afines es el argumento pedagógico pero también dice esto conviene incluso desde el punto de vista financiero hoy es más discutible porque tenemos toda la acumulación de la antigüedad sobre cada hora cátedra pero en 1914 resultaba más económico y Pizur no mismo dice esto seguramente no se va a hacer porque los colegios nacionales se han transformado en una suerte de lugar de empleo de todos los amigos del poder y por eso entonces dice probablemente no lleguemos a nombrar a los profesores por cargo bien bueno esta era un poco la idea del recorrido entre distintos textos que no era un texto no sé si tienen algún comentario o preguntan que no se ha gustado como es un texto que no era un texto que no era un texto que no era un texto